¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video, segundo video en esta jornada de lunes donde una de las principales informaciones tiene relación directa con Saúl El Canelo Álvarez y Dimitri Vivol termina de confirmarse que ya es oficial la negociación para realizar la revancha de la pelea Canelo Vivol para el mes de septiembre poco se habla todavía de la pelea de mayo pero oficialmente están iniciadas las negociaciones y esa oficialización viene a partir de una declaración del representante del boxeador ruso que dijo que es cierto, están negociando y están tratando de llegar a acuerdos, obviamente acuerdos económicos la fecha exacta, el lugar donde va a ser realizada la pelea y sobre todo el dinero a cobrar algo de lo cual no se habla pero definitivamente es lo que domina cualquier tipo de conversación y en este caso el que tiene que tomar decisiones es el boxeador ruso porque en el caso de Canelo él es una parte más del negocio, él es un promotor, él es socio de Eddie Herr y evidentemente los dos tienen que hacerle una oferta a Vivol y Vivol aceptarla oferta que desde mi perspectiva ya la aceptó, él es parte de la narrativa y todo este juego de idas y venidas es también una suerte de estrategia promocional que han encarado desde hace varios meses para que los demás actores es decir los dueños de los cinturones, los organismos no pongan la barrera en el medio que impida esa pelea donde habrá mucho dinero especialmente para el boxeador ruso hasta el momento repito no se dice nada sobre la pelea del 6 de mayo pero toda Europa está diciendo que será Canelo contra John Ryder en qué lugar tampoco se sabe, Estados Unidos o Inglaterra el representante del ruso como les decía ratificó lo que días antes había anunciado a Eddie Herr según el promotor británico han hablado también con Eddie Reynoso y han empezado a trabajar en la realización de esa pelea e imagino que también lo están haciendo con la de mayo donde sería posiblemente en Londres que fue el primer lugar que se manejó y sería en la jornada festiva para la nación mexicana del 6 de mayo claro esa pelea sería en hora temprana aquí en Estados Unidos lo que no afectaría lo que ya está programado para horas de la noche de ese día que es en el MGN Grand de Las Vegas la pelea entre Andy Ruiz y Deontay Wilder una pelea obligatoria ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo para que surge de allí el próximo rival del campeón que hoy por hoy es precisamente Tyson Fubre en el caso de Bivol él a su vez volvió a cambiar su narrativa este es otro dato importante de estas últimas horas hace pocas horas en esta jornada de lunes él volvió a cambiar su narrativa y ahora no rechaza la revancha por el contrario está dispuesto a pelear hasta en el límite de las 168 libras es decir, pelear como super mediano el cuento es de que quiere los cuatro cinturones que tiene Canelo Álvarez y la respuesta de Canelo Álvarez es que no quiere arriesgar los cuatro cinturones pero no está descartado que sea en ese peso ahí tienen ustedes la prensa en general ya se ha hecho eco del cambio de narrativa de Bivol les estoy mostrando uno de los títulos en español y en las redes sociales están circulando videos con su nueva habilidad narrativa me refiero al ruso aclarando que él está para lo que sea o sea, el asunto es ganar una buena bolsa algo que no pudo lograr en la pelea anterior incluso tuvo dificultades para poder hacerse de aquella cantidad que decían eran 5 millones de dólares es posible que haya sido menos y esta vez evidentemente quiere llevarse un cheque más voluminoso lo que yo imagino y aquí voy a caer dentro del campo de la hipótesis y de la especulación lo que yo imagino es que la jugarreta podría ser que la pelea fuera efectivamente en 168 libras pero solamente por el título de la Asociación Mundial de Boxeo recuerden ustedes de que Dimitri Bivol es únicamente campeón en 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y en este caso entonces hay una muy alta posibilidad de que para que la pelea sea en 168 libras para que tenga mejores opciones de victoria Canelo Álvarez que pueda pelear en su peso en la 168 y le pongan cláusulas a Dimitri Bivol que no pueda ir más allá de la 178 algo que él incluso ha estado de acuerdo en hacerlo por ahí es posible entonces de que pongan sobre la mesa un solo cinturón y en este caso si Canelo perdiera en esa pelea habría una revancha por todos los cinturones imaginen ustedes pierde el mexicano queda solamente con tres títulos el otro título el de la AMB va a quedar en poder de Dimitri Bivol entonces organizan una segunda pelea una tercera pelea que sería por todos los títulos por los cuatro títulos de la 168 libras y siguen ganando dinero haciendo una suerte de saga para seguir recaudando obviamente y seguir enfrentándose algo parecido a lo que sucedió con Gennady Golovkin que terminaron la trilogía fue un verdadero circo hoy estamos para creer cualquier cosa de la manera en que esto está siendo conducido porque recuerden ustedes que a esta hora lo que tendríamos que estar hablando era de que Canelo Álvarez va a enfrentar a sus rivales obligatorios algo que ya lleva tiempo que no hace y que necesariamente debía ocurrir en este 2023 los organismos como que les vale poco y nada ya se manejan todos con títulos interinos o regulares para respetarle a Canelo Álvarez esa ruta paralela en la cual él quiere mantener como sea sus cinturones porque si pierde los cinturones Canelo Álvarez deja de tener importancia para el resto el Consejo Mundial de Boxeo como ustedes saben tiene un campeón interino que es David Benavides va a enfrentar a Kayle Plant el CMB había ordenado que el vencedor de esa pelea enfrentara a Canelo Álvarez pero hay un silencio sepulcral se sigue hablando en Europa se sigue hablando en Enger de que van a haber dos peleas de Canelo y no hay ningún tipo de mensaje desde los organismos en este caso del Consejo Mundial de Boxeo alertando que en septiembre no puede enfrentar a Avibol porque va a tener que enfrentar al vencedor de Plant y Benavides nada se dice en consecuencia le están respetando lo que está haciendo Canelo Álvarez por el otro lado la Organización Mundial de Boxeo ya sabemos que creó un cinturón interino también el de John Ryder que venció a Sachs Parker ustedes saben ya como terminó esa pelea otro fiasco más y en ese caso crearon un interinato para enfrentarlo a Canelo Álvarez para que Canelo Álvarez enfrentara al rival que siempre ha querido enfrentar el 6 de mayo el más fácil de todos como dijo Dimitrius Andrade el hombre más accesible y la Asociación Mundial de Boxeo tiene a David Morrell si les han preguntado qué van a hacer los van a hacer enfrentar con Canelo Álvarez también silencio absoluto y a nivel de la Federación Internacional de Boxeo ellos ya rompieron el fuego crearon un interinato en las 147 libras que está en poder de Jerón Ennis y esperan que pronto se cree también un cinturón interino en las 168 libras nadie va a obligar a Canelo a pelear mandatorias y este año lo terminará va a seguir siendo campeón va a seguir manteniendo los cinturones que son en cierta medida a la base de su gran negocio en caso los pierda con Vivol cosa difícil Canelo sin cinturones como ustedes saben no es Canelo en ese caso entonces lo vamos a ver en septiembre contra Dimitri Vivol eso ya es seguro lo único que no sabemos en el peso que va a ser y obviamente ahora el 6 de mayo contra un John Ryder que vean ustedes él ha dicho de que tiene un plan para vencer al mexicano en caso de la pelea sea en Londres o sea aquí en los Estados Unidos resulta que él tiene un plan para ganarle a Saúl el Canelo Álvarez en una declaración que ha tenido amplia repercusión él ha dicho creo que juegas con él en su propio juego luchas contra él de cerca es un gran peleador de rango medio Vivol demostró que podía vencerlo a distancia dentro y fuera pero yo no soy ese tipo de peleador ha dicho John Ryder trabajaré con mis puntos fuertes en el rango medio Canelo es devastador su sincronización su precisión fue de primera categoría voy a intentar algo diferente voy a tratar de boxearlo de cerca donde no haya tenido tanto recuerden esa es una traducción vía Google evidentemente no responde muchas veces directamente a lo que significa pero da para entender lo que quiere John Ryder y en este caso él ha dicho de que no lo va a pelear obviamente no tiene las condiciones ni las capacidades técnicas de Dimitri Vivol hay un abismo hay un océano de diferencia entre uno y otro él dice que le va a pelear con sus armas entonces lo que él apela es a ir a pelearlo adentro a romperle cualquier distancia larga a impedirle a Canelo Álvarez poder trabajar desde la segunda distancia impedirle la velocidad del contragolpe y allí en la cabina telefónica tratar de sacar un buen resultado por eso dice pelearlo adentro la pelea de perros es lo que ofrece lo que promete John Ryder él tiene 34 años él dice que su camino hacia la victoria será conducido por una guerra interna ya que señala que Canelo no se ha enfrentado a nadie en su carrera que haya intentado pelear contra él por dentro vean ustedes aunque atención hay una declaración si ustedes la buscan está porque tuvo mucha repercusión no aquí en esta zona del mundo uno de los Sparren de Canelos Hamet Elvial quien trabajó con él para su pelea contra Vivol aseguró que le dijo que estaba cansado esto es en la preparación previa después del tercero cuarto asalto y que no quería seguir entrenando a él le sorprendió mucho eso dijo imagínate un campeón del mundo un boxeador con el prestigio de él que te diga pocos días de la pelea que está cansado yo no sé si él lo dijo como para ayudar el relato y la narrativa de que Canelo no se preparó bien para pelear contra Vivol en consecuencia es uno de los alegatos que él ha puesto sobre la mesa incluso si ustedes ven en la portada de este video yo le coloqué allí uno de los de los tweets de Canelo Álvarez donde precisamente dice que se gana y se pierde en este deporte pero que él no se preparó en condiciones y para la próxima va a ir para ganar la pelea volverla a ganar porque también al principio él había negado la victoria de Vivol él dijo que él se vio ganador pero atención o sea por más que John Ryder sea considerado un verdadero paquete o como dijo Eninger es el rival ideal para preparar su revancha contra Vivol es hasta posible que si Canelo ante un rival tan débil llega desmotivado a esta pelea le puede dar una mala digestión atención porque John Ryder se puede vestir de héroe y tratar de emular a Dimitri Vivol por otro camino que es lo que él alega que va a hacer Vivol lo hizo por el camino técnico de entrar de salir de moverse de piernas de vencerlo con otro tipo de herramientas a Canelo Álvarez él dice que va a utilizar otro camino que es pelearle por dentro y evidentemente dice que va a dar la sorpresa y que lo va a vencer evidentemente ya está vendiendo la pelea él va a recibir una muy buena bolsa la mejor bolsa de toda su carrera pero está claro de que no va a ganar está claro que en cualquier casa de apuestas va a haber una distancia sideral a favor de uno y de otro y Carlos Álvarez esa pelea la tendría que ganar muy temprano y por la vía rápida pero por lo pronto lo seguro que tenemos es que en mayo Canelo va con Ryder y en septiembre va contra Dimitri Vivol no hay forma de cambiar el rumbo de esa historia así que hay que acostumbrarse que este año tendremos esas dos peleas para Canelo Álvarez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.